Saludos a todos, espero que estén bien, miren, aquí les saludo. El 2 de octubre no se olvida, compañeros y compañeras. El 2 de octubre es una frase que está tatuada en la piel de la nación. Y esa frase derrotó el poder autoritario, pero sigue haciendo eco. No solamente con la matanza de los jóvenes de los 43 en Ayotzinapa, pero sigue haciendo eco en las calles de México. Porque pedimos ciudades y países con libertades para poder expresarnos sin censura, pero también que se respeten nuestros derechos. Nos mataron doblemente, dijeron algunos de los sobrevivientes del 68. La primera vez nos mataron con balas, la segunda vez nos quisieron matar con el olvido. Y es precisamente de eso que los quiero invitar el día de hoy. No queremos olvidarlos nunca, ni un año, porque no queremos nunca más. Recordemos que si no conocemos nuestra historia, no vamos a poder saber dónde vamos. Podemos saber un poquito de historia y creemos que ya sabemos demasiado, pero hay mucho más que conocer y aprender. Así nace la conciencia. Nosotros en Estados Unidos, no solamente tenemos la responsabilidad de aprender de la historia de México, de la opresión y de cómo los pueblos insurgentes de la primera, segunda y la tercera transformación dieron cavidad para que hubiera una cuarta transformación. Y bueno, nosotros en Estados Unidos forjamos también esa cuarta transformación a través de no solamente mandar dinero, pero de estar aquí en el ombligo de la bestia, de estar aquí en la boca de la bestia, exigiendo, marchando y protestando. Nosotros tenemos que aprender no solamente de lo que sucedió en el 68, los libros de Poniatowska, de Rubén Urín, sino tenemos que aprender de Martin Luther King, de Malcolm X, de César Chávez, de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi y muchas otras personas que han escrito mucho acerca de lo que está sucediendo. Uno de mis escritores favoritos se llama Nomchonsky, con él le he podido aprender mucho de qué es lo que sucedió en el 68, por qué sucedió y cuál fue la raíz anterior a eso. Bueno, sabemos que habían movimientos desde la primavera del 68 en Praga y que hubieron también muchos movimientos en Francia, que los estudiantes tomaron las universidades en París y que había muchos protestos en todas partes del mundo y nosotros no fuimos ajenos, aunque México en ese entonces era un país muy conservador y que no conocíamos mucho de la cultura global y mundial. Aún así, nuestros jóvenes protestaron, se unieron. La clase media, la clase trabajadora, los profesores, el movimiento sindicalista, el movimiento médico, las mujeres y las amas de casa para protestar. Desafortunadamente fueron reprimidos con balas, con francotiradores y alrededor de 200 a 300 jóvenes y personas fueron desaparecidas. Nunca se sabe cuántos fueron porque se escondió la verdad. Había un derroche de dinero, se había modernizado la Ciudad de México en preparación a los Juegos Olímpicos del 68. México iba a ser el primer país que iba a estar siendo anfitrión de los Juegos Olímpicos. Eran los Juegos Olímpicos número 19, creo. Y en México había mucha propaganda, muchos comerciales y los jóvenes estaban exigiendo que hubiera atención a las necesidades básicas. Bueno, nosotros sabemos que mucha de esta opresión ya había sucedido desde antes. El PRI tenía en ese entonces un 95% del control de todo el Estado. Y bueno, era justo que los jóvenes salieron a protestar pacíficamente. Sin embargo, sabemos que no solamente hubo esa represión, sino que al día siguiente y ese mismo día en esos momentos, metieron a centenares de jóvenes a las cárceles. Hubieron muchos presos políticos, muchos de ellos tuvieron que salir y exiliarse. Un momentito, esta es mi hija, acaba de llegar. ¿Terminaron de caminar, mami? Ok, entonces voy a terminar mi video rapidito. Compañeros, hay muchísimo que platicar y que decir. Este es mi niño. Pero bueno, los espero este domingo a las 7 de la noche, tiempo de aquí del noroeste en Estados Unidos. Y los esperamos aquí también a las 9 de la noche, tiempo de México. No se os olvide sintonizar. En la página, si se les hace un poquito difícil aprenderse esta página, pueden buscarme en María Damaris o pueden buscarnos en Amlórego Formación Política o en nuestra página de comités que se llama Morena Oregon Comités. Y también estamos en la página de nuestra música, Bajo Salario, Collective Band. Pero estaremos directamente con los compañeros de la UNAM, algunos profesores como Arturo Ramos, si no me engaña la memoria, a María Teresa Lechuga con Wilbur, compañero de sindicalista, hablando acerca de cómo el movimiento del 78 fue la base para no solamente tener un gobierno de izquierda por primera vez, pero también cómo es que eso amplificó las voces de los jóvenes, cómo se mantuvo este movimiento, cuál es la relación entre AMLO y el 68, cómo nosotros en el noroeste o en los Estados Unidos en el exterior seguimos recordando el 68 y cuál es nuestra conexión con la 4T, cómo forjamos nosotros la 4T de aquí desde Estados Unidos. Hablaremos de eso y escucharán las voces de algunos sobrevivientes del 68. Los esperamos mucho este día de hoy, 3 de octubre, a las 7 de la noche, tiempo de Oregon, y a las 9 de la noche, en tiempo de México. Y no olviden entrar a Facebook, el programa será en vivo, pero pueden escuchar, participar con sus preguntas, los queremos mucho, estamos en contacto. 2 de octubre, no se olviden, adiós.